Luis Armando, se lo dijo tu papá, el nahual es el que me extraña mucho. Bueno, te voy a decir una cosa Luis Armando, yo siempre he estado muy en contra de lo que haces en el escenario, sin embargo el viernes te estuve viendo en Camino a la Fama grabar la canción y funcionó muy bien, la oí muy bien y luego vienes aquí y haces todo lo contrario, ¿qué pesa mucho en el escenario? Sí señor, ¿me esperas un momentito por favor? Yo me voy a parar en el mismo escenario en el que tú te paras y te vengo a hacer un reto. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero invitarte a que cantemos los dos juntos en este escenario. Escoge, escoge la canción que tú quieras. Tú me estás diciendo princesita, no sé, es algo que tienes que decidir después. Pero aquí en este escenario y ante esta gente que te quiere tanto, quiero ver si es cierto que puedes con este escenario o no. ¿Quieres? Una canción de Enrique Guzmán al margen de la competencia, al margen de que sigas avanzando. ¿La que quieras? ¿Lo canto ahora? No. El domingo, si es que avanzas, él te invita a cantar junto con Enrique Guzmán en este escenario, una canción. Así es. Hay una cuestión, Rafa. Entonces, en este momento, para que él no se vaya, yo le voy a poner verlo. Al margen de la competencia. Don Héctor, usted me está hablando. Hay una cuestión. Lo invitamos, pero él tiene que hacer el montaje de voz con Luis Armando. ¿Cómo no? Y lo esperamos el miércoles, muy gustosos en la academia, para que lo haga. Me dará mucho gusto. ¡Fantástico! Me dará mucho gusto. Y lo mismo que vamos a hacer allá, lo vamos a repetir aquí. No se puede uno esperar tanto tiempo a que la gente de repente te dé tanto miedo. Vamos a hacerlo. Un ejercicio contra el miedo. Así es. Muy bien. Maestro Quintanilla. Yo pensaba que íbamos a tener la fortuna de poner cuatro rojos. Creo que ustedes... Miren, yo tengo que aceptar que de todos los hombres de la academia, pues usted es el más gracioso. Y ya. Pero de verdad. Gracias les sobra. ¿Por qué? Pero... Esto que acabo de escuchar es una orgía de estupidez. No, no. ¡Licet! Ay. A ver, mi paletita de limón. Este, una canción básica, una canción fácil. Reglas básicas, no cortar las palabras a la mitad. Lo venimos diciendo desde hace doce conciertos. Luis Armando. Claro que fue horrible. Roja. Arturo López Gavito. Usted está seguro de lo que hizo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que él, yo siento que él en el escenario se asusta mucho. ¿Pero cómo se asusta? Si parece... Parece... Bueno, pero es un... Pollo en corral. Ese es un estudio que le dio el padre de tu vecina. Echen la culpa a mi papá. ¿Qué opinan ustedes, don Arturo? Espantoso. Lo hace muy mal. Es horrible. Es... O sea... Hasta me siento ya limitado en palabras para expresar lo que creo. O sea, Luis Armando, sí vas a tener un futuro en un lugar que... Pero no, 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 no es una carrera musical, lo he dicho mucho. Y el circo que se ha edificado en torno a ti es deplorable, es lamentable. Por eso apelé al valor de decir, no puedo con este proyecto, me voy. Porque si se tratara exclusivamente de talento, no tendríamos nada. Nada. Roja. O sea... O sea... Vámona. Cosmán. O sea... Vámona. Gracias.